No me lío más, quiero acabar hoy la temporada de modo a manajá, modo manajá. Nos queda poco, en verdad, estamos en la jornada 31 y cuidado, cuidado, que podemos optar a ese cuarto puesto, eh. Ganamos al Villarreal, no sé si lo recordáis, ayer que ganamos al Villarreal, y podemos optar a ese cuarto puesto que sería... Pero, pero dulcísimo, eh. ¿Pero qué es esto de los organismos que andáis diciendo? Bueno, Rome, que llegó entrenador nuevo del Sporting... ¿Jugará mañana Mariño o sacará a Cuellar? No lo sé, David, es que no sé lo que va a hacer este entrenador nuevo, no sé nada, no sé nada. Que el entrenador nuevo llegó y cuando preguntaron que cómo iba a jugar, Rome dijo, dijeron, ¿y cómo vas a jugar el sistema? Y dijo él, yo no creo en sistemas, yo creo que somos organismos vivos. Entonces, bueno, Bacayonqui sería organulovoide. Bueno, Bacayonqui no se sabe muy bien lo que dice, eh. No sé lo que... Sí, pues yo también lo fui, también lo fui. También lo fui, Guillermo, claro, claro, claro. MRA es inmune al COVID. Espectacular, eh, las conclusiones que saques desde aquí. Un saludo desde Santander, te puse yo el tuit de esta mañana. Ya lo que hay, hermano. Grande, Dani. ¿A quién ves más organismo vivo? Y con la gomina de Cuellar, pon a Mariño fijo. Lo que tengo claro es que los jóvenes del Sporting van a ser fundamentales. Hombre, eso espero. Ya lo queremos la vuelta de Cachopo Vega. Uf, pero Cachopo Vega eran 130 millones, lo que nos pagaron, eh. Igual nos los piden de vuelta. Vamos allá, contra el Levante, gente. Contra el Levante, compañeros. ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas. Partidín contra el Levante, amigos. Cuidadín, cuidadín, eh. Cuidadín, cuidadín. Hombre, y importante ganar este partido. Muy importante, diría incluso, ganar este partido, eh. Ya tuvimos la primera ahí con Santos. Estás jugando femenías, tú. Estás jugando femenías. Hostia, tú, qué golazo de Bomeyang, macho. Lo de este tío, ¿qué, oh? Joder, tío. ¿Qué tal, Esteban? El Opi te padreó muy bien el Racing, por lo que vi. Sí, tío, sí. Me padreen constantemente. Bien, Velázquez. Me padrearon el otro día. En lo de la campana. Me jodieron. Nah, está bien, hombre. Está bien que en Twitter haya ese salseo. Está bien, joder. Yo digo que hay un campanazo mañana. Un campanazo significa que gana el Sporting mañana, ¿no? Bueno, yo pienso que va a ser difícil, pero todo puede ser. Marten Ag. El Opi. Le da un aire en la forma de la calva. Joder, macho. Vosotros sois unos analistas de calvas de la hostia, eh. ¿Cómo os presta, eh? Vayan en Biología para no tener que dar clase. La teacher nos pondrá un vídeo de MAR para que nos lo explique. Probablemente. Guaje, predicción para este domingo contra mi Zaragoza, ¿qué? Pues primero tenemos que ver la copa, Manín. Buena fe. Primero tenemos que ver la copa. Y contra el Zaragoza, pues a saber, macho. A saber. A saber. Justo te iba a decir que pongas a la ovella. No, pero ahora calma. Oh, que ten que... Ah, vale. Para que queréis que quita ese auba, eh. Ah. Como buen Larry que soy, no tengo ni mierda en las tripas, eh. Lo nada. Espectacular, Julio. Espectacular. Un buen Larry. Un Larry total. Mañana seremos un organismo superior y ganaremos al Valencia. Ojalá. Va a jugar sobre la nieve y van a estar perdidos hasta los del Turia. Estos del Turia. Bueno, no creo que nieve en Gijón, eh. Mañana. No creo que nieve... Ojo que va Guacho, eh. Ojo que va el Guacho. Madre asistencia para Velázquez. Impresionante. Impresionante, Santos, eh. Impresionante. ¿Qué opinas de que los organismos pluricelulares sean directamente relacionados con Juan Mata, nacido en Burgos, donde cuya catedral los curas están hasta las cejas de polvos de talco? Espectacular todo esto. Es una cosa... Una cosa de locos, ¿no? La verdad, no... Me sorprende todo esto. ¿Qué te pareció la forma de jugar del Racing? Pues muy bien, la verdad. Enigma69Joker, eh. Enigma69 y Joker, eh. Todo junto en el mismo nick. Muy bien, muy bien. Carrillo, yes. Y Dani. Y Carrillo, yes. Buen Dios, te viene el Sardin mientras me iba desde el coche. Ya siento que en Boulas se disfraza de... Ya siento que en Boulas se disfrazara de Romario. ¿No? Y Mateo Sayas también. Y Mateo Sayas. Vamos a meter a Ginonto. Vamos a meter a Brooks, porque acabamos de encajar gol. Vamos a meter a Snoop. Vamos a meter a... Ah, espera, que la lié. Que metí aquí. Aquí quiero meter a Brooks. Y a Pedrín Sánchez. Vamos a meter por Moleiro. Moleiro por Pedrín Sánchez. ¿Qué pasa? Brooks por Pedro, tío. Ahí está. Puto Mar no convoca a Jordan. Es que, si os fijáis, hoy subió una foto... Si veis stories de Jordan Carrillo, que tenía el pie atravesado por un taku. O sea, la bota rota y el pie atravesado por el taku. No sé quién y metería tremenda hostia. Pero si... El que lo hizo, hizo lo bien, ¿eh? Bueno, faltaba el gol del guacho, ¿eh? Faltaba el gol del guacho. Mateus era Eusebio, sí, sí. Lo del directo de Cris, ¿qué fue? Lo del directo de Cris. ¿Cuál, Julio? No entiendo. ¿Qué opinas de que un tal Juan Mateo y un tal Santiago Cazor vayan a marcarse un Lucas Pérez 2.0? Hostia. ¿Al obviado, dices? Hostia, pues cuidado, ¿eh? Elopi, buenas noches. Me voy a estudiar. ¿Qué hielo que hay? Grande, Manu. Grande, que vaya bien, manes. Estoy en cuadra esta semana en Biwengarelo. Otero, out. Por acumulación de tarjetas. Álvaro Rodríguez, el abacete, out. Por el mismo motivo. Y no sé si se llegará a Uzuni. Ya, yo tengo a Uzuni también. Ahí, con la interrogación, tío. Elopi, opina del chiste. El marisco se llama así porque viene del mar. Ya que si viniera de Francia, se llamaría Francisco. Estupendo. Estupendo, ¿eh? Estupendo. No te meto 10 minutos, no sé por qué. Uno del Racing no le tocó que jugamos limpio. No, no. Fue entrenando, creo. El Calio Zarfino. Elopo, ¿ya no haces lo de revisar los resumens de la jornada en segunda? Yo creo que lo vamos a retomar la semana que viene. Si me veo con Ganes, lo retomamos la semana que viene. ¿Para este fin de...? Pues no lo sé porque tuve que jugar Copa, Marina Leda. Tuve que jugar Copa y ver qué pasa con la Copa. Elopi, tío. Te veo muy desenganchado de Twitter. El año pasado estabas a full y ahora eres boomer. Rúlate un formatín que no sea el PLM, gallo. Me cago en 10. Que te he desenganchado de Twitter. Pero si me cago en Dios. Tío, si todos los días tuiteo. Elopi, ¿puedes mandar un saludo a mi pueblo de Alicante? Se llama Benneishama. Pues un saludo fuerte a Benneishama. Saludo fuerte. Emi Wenger con todos los del Racing y pa'lante. ¿Cómo viste a Pombo? Zidane. Pues muy bien, la verdad. Pues muy bien. Pues muy bien, la verdad. Hay que reconocer que muy bien. Yo bueno, tío. Cuando quieras... Hostia, Atlético de Madrid. Tú, tú, tú. ¿Cómo va la Leti en Liga? Ay, 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 ay. Qué bien el líder. Con una sola derrota. Se juega. Estos son los partidos que se juegan. Estos son los partidos donde el chat puede rascar unos puntucos. Ahí lo tenéis. Predixao. Predixao mientras que hago la conferencia. ¿La clase obrera curra con fiebre o quedas en casa? Hombre, Magus, una cosa y tal, pero si te has jodido con fiebre, no lo hagas. No lo hagas. Vayan así pasamos. ¿Sortees alguna camisa de tu carretro? Bueno. ¿Qué queréis? Que me caliente. Igual me caliento en Twitter mañana. Venga. Igual me caliento en Twitter. Sabéis que tenéis sorteo aquí, Pablo. Tenéis sorteo aquí, en Twitch. Todos los meses. Hay que crear un nuevo viral en Twitter. Por cierto, ya terminé exámenes. Solo queda esperar nostras, aunque tengo miedo de climatología. Ánimo, Saúl. Espero que te hayan salido muy bien. ¿Cómo están los ánimos? Los chicos están de muy buen humor. Clausulado a Pombo. Mateus, dos goles y los dos al Gijón. Jódeme más. Jódeme más. Coto, totalmente. Grande, Nol. Gracias por ese prime de dos. Grande. 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 Mar Calvo y organismo vivo. Explicado. Explicado, Nol. Explicado. Es increíble lo vivo que tienes al organismo en este modo carrera, ¿no? Es que, escucha, si lo tengo más vivo, revienta internet. Ganaréis esta vez. Se van a enterar. Lo bueno es que el avatar del entrenador, aunque este sea el pito abelardo, sigue colando por el entrenador nuevo. Por M.A.R., ¿sabes? Porque al final los dos son lo que ven siendo un poco cabeza a codo. ¿Sabes lo que te digo, no? Modo mana irrealista y abelardo entrenador. Menudo predicador de la mentira que eres. Anda. Vaya, ya estamos. Ya estamos, gol de Diegui. Ya estamos, hombre. Ya estamos. ¿Sabía que alguien iba a decirlo? ¿Sabía que alguien iba a decirlo, hombre? Pero una cosa. ¿De no ir mañana al Molinón, hay directo o prefieres verlo offline? No, si no voy al MOLI haré directo. Si no hay... Si no voy a MOLI haré directo. ¿Evitaréis la cola de la tabla hasta el final? Tío, pero si estamos estos. Pero si estamos estos. Miren, me de de Insta por un guajín de los buenos. Oh, a ver, ¿qué pasa? Casi. Es que me de de Insta... Cuidado, oye, como no te de los últimos... Sí, a ver, pero joder, dime el nombre. A nosotros nos marca siempre Juan Muñoz, que es un muerto en vida. ¡Grande Coquio! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Grande! Los organismos vivos no entienden de posicionamiento. No te saben si son en un 433, si en un 442. No, no, ellos están ahí. Ellos están ahí. Xavi, ¿qué pasa, máquina? Que me dijeron que y el tu cumpleaños. Muchísimas felicidades. Esto tú, además, grabándolo en riguroso directo. O sea, estamos en directo en Twitch y tú grabándote la felicitación. O sea que... Pues vela por dos ángulos diferentes. Es lo que te digo. Que en un te jodan mucho y toma un par de vasos a mi salud. ¿Vale? Venga, un abrazo, Gallu. ¡Hala, ahí lo tienes! ¿Ves? Conservar en el chat. ¡Hala! Ahí tienes la felicitación. Simple. ¡Mira como ya no! ¿Qué pasa, Gallu? ¿Dónde están las mitocondrias? ¡Gondios! Muy buenas noches, Héctor. Bueno, chavales, partido muy importante. Atlético de Madrid, líder de la primera división española. Y nosotros soñando con Europa en nuestra primera temporada en primera división. ¡Cuidado! 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 ¡Te lo digo! ¡Cuidado! Vamos a aplicar el organismo vivo sobre el césped. Vamos a ir con la prokariota. Estoy partido, ¿eh? Vamos allá. Empieza el partido. A ver si no nos joden. Berratti en el Atleti. Realista. Di Lorenzo, lateral derecho. Bastones Perres, Gilmariello. ¿Qué pasa? Nahuel Molina, lateral derecho. Vale. Vale, Benso. Ahí, Benso. Cuidado con la pulga Berratti. ¡Qué bien, Mujaydo! ¡Qué bien de Mujaydo, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? Está en modo esquizo la CPU, eh. Está la Play en modo esquizo. Modo... Está en modo organismo vivo la CPU. The PlayStation. Venga, moleiro, hijo. Bien, moleiro. Dale, guacho. Estás muy fuera de sitio, guacho. ¿Qué haces ahí, guacho? Estás fuorísima de sitio, guacho. Venga, bocín. Bien, bocín. Buena. Dale. Dale, loco. Dale, Pedrín, hijo, gallo. Corre un poco, Pedrín. Corre un poco, Pedrín. Peines. No saltes ni pa' Dios, eh, o Bomeyang. No saltes ni aunque vamos. Entrará Ginonto en la segunda, eh. Seguramente entré Ginonto en la segunda. Vamos a ver esta primera cómo va. Pero seguro... ¡Uy, qué buena recovery! ¡Sí, señor, Bomeyang! ¡Sí, señor, Bomeyang! ¡Godo! Hola, ¿sabes cómo se llaman los pájaros estos de playa? ¿Esos que son blancos? No sé cómo se llaman, pero aquí a todo lo que tal lo llamamos organismo vivo. O sea que... Te sirve. No serás capaz de joder al líder, ¿no? No creo. ¡Uf! Pues de momento, cuidado, eh. ¡Godo! ¿Qué dificultad es la anterior a la máxima? Creo que la máxima yé definitiva. Pues esta creo que yé... O leyenda o clase mundial, ¿no? No sé. ¡Aufanme! 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 Joder, yé de puta coña el asistente y analista de M.A.R. Llamase Luis Piedraíta. Sí, 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 sí. Que si ye dijeron un... Un mago del hormiguero o algo así, ¿no? ¿Conseguirá hacer magia en el Sporting de Gijón? ¿Conseguirá analizar de forma positiva los movimientos de yuca sobre el césped para potenciar su golpeo con la pierna izquierda, el cual no existe? Próximamente en organismos vivos. ¡Vale, paradón! ¡Uh! Falló Juan Feliz, ¿eh? Falló Juan Feliz, ¿eh? ¡Ja! Modo manager, Varo. ¿El Sporting tiene algún negocio con la empresa de representación YouFirst? Es que hay varios jugadores y ahora el entrenador que son de esa agencia. No, pues supongo que será mera casualidad. No lo sé. Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Pero bueno, José Alberto, creo que YouFirst también. Creo. Por ejemplo. A ver, es que al final, tíos, todos están representados por alguien. O sea que... ¡Ay, ay, 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 ay! Si llega a pasar el Zita Koning... Si llega a pasar el Zita Koning... Cuidado. Mete ahí. Paráilo, 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 que nos van a joder. No llega. Sí, sí que llega. Ah, Gonzalo Reina. O sea, tienen al Reina este y al del Borussia también. Bueno, Berratti, Reina... Bueno, pues nada. No está tan mal, ¿eh? El Aleti. Luego dicen que no ficha. Vamos, Velázquez. Vamos, Velázquez. Vamos, Guajín. Va, tío. Que no se comen ni un regate. Ni un regate se comen a CPU. Buena, pitch. Molero, ¿harás algo? ¡Olé! ¡Uy, Dios! Y Pilar Rubia de los Jardines. Las casualidades no existen. Ponte máxima, cago. No, no, olvídate. Máxima no porque... Gio. Ah, vale, vale. Que máxima ya lo probé, Peña. Y... O sea, G... Increíble. O sea, eso. Es que no ves ni la bola. O sea, juegues contra un equipo de media 53 y todos corren más que tú. No van a fallar un pase. No van a fallar un tiro. O sea, eso G... Fumase un tremendo adobado. ¿Que no te llegó? ¿Cómo que no te llegó? Sí. Sí, sí. Enviado está. Ah, no, espera. Algo pasa aquí. No, pero sí que está, eh. Sí, sí. Enviado está. Enviado está. Elopi, me he hecho unos huevos duros más malos que su puta madre. Ánimo, varo. No pasa nada. Menudo equipo tiene el chocho. Peleone, eh. No, no, tiene equipo, eh. Luego que no lloren. Eh, que no lloren. No, no, mandeilo. No porque respondí directamente en la conversación. El Luis Piedraíta este tiene licencia para pilotar drones. Sí. A ver si va a soltar y eso. Lo que dices tú. Uno en la cabeza a algún jugador. Que bueno, dependiendo de qué jugador igual no viene mal. Igual lo fue en la aposta. Dice, no, es que se nos escapó el drone. Abrí la cabeza. Abrí la cabeza, Hitor García. Nada. No, no. Me la jugué, eh. Me la jugué. Pero es que había que jugársela, eh. Me la jugué, pero es que había que jugársela, gente. O sea, había que jugársela. Vamos, Chino Velázquez. Ahí te va. Gol, pero creo que ya fuera juego, eh. Creo que ya fuera juego, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pensaba que era fuera juego, chaval. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Que estamos reventando al líder, chaval. Estamos reventando al líder, chaval. Pensaba que era fuera juego, chaval. ¿Qué pasa, Jack? Hostia, pensaba que era fuera juego. Ah, estaba enganchao el lateral derecho. O sea, el su lateral izquierdo, perdón. El cinco. Estaba enganchao. Qué bien un ba, eh. Cómo la mata, eh. Uff, como la mata, papá 2-0, eh, amigos Cuidado, eh Que como pinchen los de arriba El Villarreal y tal, cuidado Bueno, podemos joder la Liga al Atlético en estos momentos, eh Solo había perdido un partido el Atlético de Madrid esta temporada Solo habían perdido un partido Mira, ya están con la presión Ya están con la presión En modo auténtica esquizofrenia No creo, guacho No creo, ¿no? Sale, 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 sale Bien Bien, 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 bien Entra Marcos Llorente Por coque El Cholet mueve el banco Vamos, Pocito Vamos, Velázquez, mágico Uff, uff Uff, su puta madre Lo busca el Cortu, eh Vaya como la jodí Vaya la que ha sacado francés en nuestra área De verdad, de verdad ¿Verdad el Cholo? Está chinao, eh Está chinao el lecholete Tiene cara de chinao De nada Con su puta madre Me están jodiendo este pibe Vamos Uy, qué buena recovery Vale, moleiro Gústate ahora Sí, hombre Sí, hombre Guacho, ¿qué haces, loco? Uff Hostia, tío Y un animal, Mario Cuidado Cuidado por el medio Bien cerrado Bien Bien Bien, Pocín Qué buena, loco A por el hat-trico va Ahí Ahí Qué pena A por el hat-trico, Gomellán Gente A por el hat-trico, Gomellán Espectacular Santos el único delantero Con 72 de media Que juega como un 90 O sea, tiene realmente 74 Porque con 30 y pico palos Sigue mejorando la media Que no sé cómo Que no sé cómo No sé cómo lo fae Pero sigue mejorando Y nos pide el cambio, Gomellán Claro que te lo doy Y no solo Gomellán Vamos a meter Vamos a meter a los míticos Vamos a meter al bicho Por Santos Venga, vamos a diminutirnos al bicho Vamos a meter a Snoop Dog Vamos a meter a Beck Y vamos a meter a Peter Sange Venga, hombre Venga, hombre 3-0, chaval, contra la Leti Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Chaval Hat-trick de Gomellán Ahora entra Cristiano Ronaldo Sí Con 81 de media, Cristiano Bajó como 4 o 5 puntos Desde que lo fichamos Pero bueno, ¿y lo que hay? Qué buena, joder Nada, los tenemos comidísimos A la Leti Una portería 0 sería increíble Tuvieron alguna Con Joao y tal Que paró bien en nuestro porte Bien, porte Bien, porte Pon la canción de Auba No, no, no Me estás jodiendo De que el único puto partido Que no confío en ti Y botón pa te vas y ganes Jodeme más Nada, os jodí, eh Ya de Óvame, óvame Óvame, óvame Porte Bien Sí, hombre Ginonto Ginonto Sí, hombre Ginonto Ginonto No creo que lo hagas en velocidad Ah, Di Lorenzo corre Di Lorenzo corre Di Lorenzo corre Cierra venso Métele Buen toque ahí, buen toque Faltita, faltita Fuera juego Fuera juego Hostia, era o Sporting O Atleti, eh Casi todo el mundo Un 47, un 46 Luego hubo, bueno Algunos que eligieron empate Pero se lo lleva la peña Que confió en el Sporting Se lo lleva la peña Que confió En el organismo vivo El estadio medio vacío Ya, eh Acabando el partido Y fijaos como está el El Metropolitano, eh O sea, de locos Bueno, asistencia de Guacho Nada, brutal Brutal Que me haya echado el lugo De Copa Marcándome el 4-3 En el 120 de penalti Coña, ye Bueno, me echó el lugo También, eh De Copa Este equipo que acaba de ganar Al Aleti Perdió en Copa con el lugo O sea, que De coña ¿Viste a Hitor García En el último TikTok del Sporting? Sí, sí, lo vi Quería más, no me lo he visto Pero ¡Manu! ¡Grandes y Prime! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grande! Dos mesecillos el lobby Esta noche unos vasos a tu salud Y el OQ ahí ¡Grande! ¡Grande Manuza! ¡Grande! El Atleti empató a uno con el Almería Y eso que empezó ganando el Atleti con gol de Correa Pero el Almería empató con un golazo de cabeza Y EHS Ron Arreguilon por dos amarillas Y eso que acababa de salir ¿Pero de qué me estás hablando ahora, David? Que me volví loco ¿De qué me estás hablando ahora? Que me volví loco Que no entendí nada A mí me molaría más el 3-4-3 ¿Puedo quedarme? ¡Ja! Pues no, organismos libres Organismos vivos, perdón ¿Os habéis tomado la revancha contra el Atleti? No puedes ganar dos veces al Real Sporting No puedes O sea, no puedes A no ser que seas el obviado El partido de liga de Steve Finde Ah, vale, vale, vale 6.000 low-pointers apostando por organismos Ramírez Ojo ahí, eh Cuidado ahí, eh ¿Derrotó a un equipo como el Atleti? ¿Puede el Real Sporting repetir resultados como este? Después de lo de hoy Empiezo a creer I want to believe I want to believe Abelardo, gracias No responderé más preguntas Espectacular ¿Organismos vivos? ¿Qué? ¡Ah! Amigo Tú no sabes nada del fútbol moderno y lenguaje No sabes nada de sistemas No sabes nada de tácticas No sabes nada de nada No, no, no Yo soy de 4-4-2 No, no Ahora somos de organismos vivos O sea, aquí somos de organismos vivos Información sobre el filial Subiendo, 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 subiendo Alto Ah, bueno, vale Pero esto tenemoslo ahí en plan Para que mejore Defensa, físico y tal Vale Alto Para que subas también ritmo y eso Vale Bajo y subiendo, 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 subiendo Este hay que cambiar el entrenamiento Tenemos que poner filigraneo Ahí está Subiendo, 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 subiendo Vale, perfecto Tenemos ahí toda una recua de juveniles de la hostia Hubo mellán hat-trick, eh Partió contra el español ahora Oferta de seleccionador de Hungría Nada, pasamos de Hungría, que flipáis Organismo muerto va a estar este equipo en el RFF Vaya, hombre, ya estamos Sí, Jan, ya estamos Hombre, ya estamos Hombre, ya estamos Ya estamos Hombre, ya estamos Ya estamos, hombre El Opie parece ser que chegou el contrato Uff De contract, eh Llegó al final, sí señor Ayer por la noche estábamos nerviosos y llegó Yo me vi la RDP tranquilamente después Y no me pareció tan barbaridad Se le empezó a ir con lo de los organismos Que ahí ya perdió el sentido Sí, bueno, a ver El porcentaje de la rueda de prensa fue medio potable El resto ya fue, pues, como entrar en Matrix, ¿no? Tú entres en Matrix y de repente dices tú ¿Por qué esto qué yé? Pues que puedo saltar de un edificio a otro y volar Pues sí El Opie, cortito del pie ¿Dirías que eres un homúnculo? Yo soy lo que me digáis O sea, yo soy No sé lo que es un puto homúnculo Ya no me acuerdo de esas cosas, gente Porque vosotros ahora vaciláisme, eh Con lo de, ah, estoy estudiando biología Yo digo que sí, pero mira si te estudias la de trabajar ¿Oíste algo, eh? Y te dejes de tocar la puta polla en casa todo el día, eh Venga, hombre, desfilando Vamos, organismos vivos fueron sus pelos en la cabeza Hablamos de un pasado Hablamos de un pasado, ¿no? Qué monculo si he de ciaño, joder Exactamente, si soy de ciaño ¿A mí qué me estás contando? Sí, sí, era verdad, era verdad Era verdad, David Era verdad No, no, era verdad, era verdad Ojo, guacho Ojo la galopada Acaba de meter gol de Rabona Acaba de tirar de Rabona Y reventóse la cabeza contra la red, este tío Acaba de meter golazo de Rabona Y se estrella contra la red Este chalta, completamente loco El Santos Pero qué fae Pero qué fae Pero qué fae, Santos, tío Con 74 de media Pero, 22 goles en 29 partidos Nah, 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 nah Nada de rigurosa puta coña, guacho, tío Esto tenéis que clipeáelo Y mencionáislo en Instagram y tal Y prestí por la vida Santos, 95 de media 74 de media 74, tío Acaba de saltarme un puto anuncio Un alemán No tiene nada Pero la mano como que se iba levantando ¿Cómo? 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 ¿What? ¿What? Puxa y Will Sí, sí, tócame los cojones ¿En qué momento se tienen los cojones de pegarle de Rabona a esa pelota en esa zona del campo? Pues, cosas que a Santos con 74 de media En cuanto se retiene Santos busca el Rillen El tío con menos media, más inútil del equipo Y el único que fae algo Es que increíble Le, 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 le fe Le fe Gol de le fe ¿A quién le fe? No lo sé Pero gol de le fe Le fe nos le fo Hombre, no me jodas En verdad Y yo he entendido algo de un pollazo Pedazo de Nassale German ¿Pero cómo? ¿Cómo? En realidad soy de Oviedo Pero del Burgos Tócame los cojones Will Snake, entonces Cabrón ¿Para qué me dices del Oviedo? Que me quis chinar, eh Que quis que salte, eh Cómo en Dios Y la puta leyenda del modo carrera, el Santos A ver, Cachopo Vega hizo lo suyo, eh Cachopo Vega hizo lo suyo Pero la verdad que Con Cristiano, Aubameyang Ginonto Y no sé cuántos delanteros Al final El que funciona es el Santos ¿Qué opinas de Cantabria? Precioso Precioso Como Asturias Precioso Etiquetete En el Español ¿Qué pasó con el Español? ¿Qué hizo el Español? ¿Para qué me etiquetaras? Vamos, Benso Envíale un mensaje a Abelardo Y dile que al Sporting Lo has metido en Champions Y no ha sido cesado Ja, 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 ja Pero No se pueden mandar, tío Probé a mandar algún mensaje en Instagram Y no me deja Diz que es solo para Que solo pueden mandar mensajes La gente A la que él sigue Y a mí como no me sigue Oye, si este tío quiso Venir para recibir consejos turcos De Héctor García Ah Yo ahí ya no digo nada Bueno, vamos a dar descanso a Ova Va a entrar Ginonto Vamos a meter a Brooks Por... Bueno, vamos a meter Es que Mujay ¿Te ha cansado Mujay, tío? No sé por qué Snoop Dog Beckenbauer Y vamos a meter al Mirón Por Moreiro Venga Vamos a perder con el Español Después de ganar al Atlético de Madrid Opina de Galicia Joder Galicia me encanta De hecho Todavía no hace mucho Tuve Marchamos un puente Para Santiago Compostela Más bien que Dios Y tengo ganas de volver a Coruña Y eso De hecho me lo dijo Sara Que a ver cuándo íbamos a Coruña Y tal A pasar un finde y eso Lo que pasa es que claro Al final los fiendes juegan al Sporting Cuando no viajo para con el Sporting Tal No sé qué Complicado Putes cuestes en Santander Bueno, hombre, a ver Haces cardio Haces pierna No te quejes No te quejes Vamos allá 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 Tienes a Santos por dentro Vamos guachi Vamos guachi Vamos guachi ¡Puay! ¡Qué paradón cabrón! ¿Quiénes son tus tres jugadores favoritos De la plantilla actual del Sporting? Y los tres que menos te gustan Los tres favoritos Diría Rivera Cote Y Igual te meto A zarfino Igual te lo meto ahí Porque me gusta mucho Que yo muy canchero Y los tres que menos Vamos Brooks Daddy Yankee Patrón Sí señor Brooks Chaval Y encima se hace un mortal El notas Me cago hasta en la puta Vaya grande Aitor Yuca Y... Una curiosidad que he visto Y es que Camoranesi Treseguet Y Pernia Nacieron en Argentina Y uno cogió la nacionalidad italiana Francesa Y española ¿Qué te parece esa curiosidad? Bueno Que Dependiendo de los padres Fue Camoranesi El que pilló La italiana De hecho fue internacional Con Italia Camoranesi Y era buenísimo Era un Guchu ¿Cómo me prestaba Mi Camoranesi en la Juve? Me prestaba muchísimo Venga va Pichu siendo mayor No no Pichu y mayor Que organismo vivo Sí señor Sí hombre No Guacho No ¿Cómo me fallaste esa guacho? Todo el mundo confiaba en ti guacho No hombre No 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 ¿Cómo nos fallaste esta guachín? No Tío Tenía que haber tirado a colocar Tío Tenía que haber tirado a colocar En vez de tirar a reventar Joder Ah Dios A ver si tenemos otra Anda A ver si podemos tener otra A ver si podemos tener otra Y la emplumo 88 89 Puede ser esta Puede ser esta la última A ver A ver cuánto añade No lo ha añadido Más dos Vale vale Vamos guacho La última galopada guacho ¿Alguien puede ayudar aquí? No Nadie ayuda Pues nada Perdimos O sea Ir al resultado A ver No Dos Dos Ay Dios Bueno Bueno la putada Ya que este Ramírez No va a contentar Con los tintes Al peluquero Oye Sois muy malos Vosotros Sois muy malos Espérate Que es L Fe Madre que lo parió ¿Quién es ese tío? Tiene que tener el cuello de acero Con las collejas Pues un gallo Partido con Hostia Mirad el 9 del Valencia Mirad quién y el 9 del Valencia Mirad quién y el 9 del Valencia Gente Mirad quién y el 9 del Valencia Cláusula del miedo Cláusula del miedo Ni siquiera pusimos cláusula del miedo al Valencia Hombre por favor Hombre por favor Que nos va a marcar Milovanovic tío Tú que nos va a marcar el Jargu tío El Jargu nos va a meter con el Jargu tío Nombre no Nombre no Por Dios no Nos va a meter con el Jargu tío Jódelo el Urosbuenu Sí sí ya te digo eh Nos va a joder El Urosbuenu nos va a joder Madre mía ¿Qué dorsal lleva? El dorsal 19 Vale He visto por ahí Que a lo mejor echan a Monchi Valic Wisha Bueno A ver Monchi lleva qué 10 años haciendo magia Porque un año no haga magia Pero bueno Grande Palp Grande Muchas gracias hombre Bienvenido El extremo derecha del Valencia en el FIFA Y el nuevo refuerzo para el Girona Ramírez al psicoesteta No puede ir No El opivente un día con Sarina Y vais con Corzo a ver el Deporó Ya que no está en segunda Ya no Si Si Me molaba irlo Que pasa que al final Claro Juega el Sporting aquí O juega el Sporting fuera Yo he complicado Yo he complicado Joder Bien Carlos Muy bien Muchas gracias por preguntar Hombre Corta corta No no Que control de mierda Yesimo Leiro Uy que bien lo hiciste ahora Que bien lo hizo No sé quién coño acaba de hacer Ahí una especie de ruleta Dando un pase Pero Pero mis 10 eh Si chinga Monchi Que venga para el Sporting Y otro calvo No Entonces que ya esto Macho que hacemos aquí No sé tío Una exposición de maniquís De peluques Joder Moleiro lo hizo bien Asistencia de Santos Por cierto Para ese filtro de Santos Que si Hablamos mucho de los goles Pero también asiste No pasa nada Que chinga Monchi Y ya lo cogemos nosotros A ver Monchi Y es muy bueno tío Y es muy bueno Y de hecho Monchi sacó Durante muchos años Cada O sea Al Sevilla Cada año Sacaba Dos jugadores Random A coste Gratis Que luego Revendía por 50 millones Y más chill que Dios O sea Me gustaría a mí saber Exactamente Les cuentes Cómo les deja Monchi En el Sevilla Me gustaría a mí saberlo Dios El centro a nadie Vale Pedro Arby Eso y cama Eso y cama Total y absoluta Ay Dios mío Vaya pase de mierda Granjerina El opinión Por aquí Bueno Agua nieve Cayó un poco de agua nieve Y tal Para un pueblín Para aquí para arriba Sí que cayó nieve En los túneles de Villa Cayó nieve Pero aquí de momento Agua nieve Lo que más Como vengan más calvos A Cebal Peluqueros Va a empezar a tener pérdidas Pues sí Pues sí Pues sí Eso la gente Tiene que pensarlo Coño que Milo Vanovic aguantando ahí En punta Más quemado que Dios Pero aguantando Físicamente quemadísimo Milo Pero acumulando minutos Me veo con el Santos Porque oye Dios No lo entiendo Nadie lo entiende Que tiene 74 de media Tiene 74 de media Elo ¿Cuándo vas a presidir El primer equipo asturiano De la historia de la Kings League? Sería histórico La verdad Dani Sería auténtica historia Pero no creo No creo que Sería la hostia El PLM Team Tío PLM Team Es que sería La putísima coña Tío Y el escudo Un bocadillo Pollo Ferrúchala Fúralo Fúralo No hombre no No hombre no Sí hombre Uy no llegó tío Me cago en la mar A ver es que chicos La velocidad y la que tienen Para mañana tienes la nieve ahí Ya trabajaba de noche Y no puedo ir la nueva En el naranco Cayó nieve también Joder Bueno a ver el naranco Está alto al final Vamos a quitar a uva Peña Vamos a quitar a uva Vamos a meter a Ginonto Vamos a meter a Laurentino Por Grajera Que tampoco cansao Y vamos a meter a Daddy Yankee Por francés Y a Pedro Sánchez Por Moleiro Venga Si vas a la Kings League Puedes morir en paz ¿Os gustaría que fuese a la Kings League? Pues a mí No me digáis nada Decísilo a Piqué Y a Y a no sé quién más A Piqué Y el que mandáis No No hombre No Rasic No hombre No Joder Cachopo Vega De jugador número 12 Venga vamos Venga 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 Wachi 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 Estaba cocinándola A fuego lento Tu mirada A fuego lento Tu calvada Eh Era esa eh Era ese el organismo vivo Que necesitábamos Para esta precisa instante Joder Nos va a joder el Valencia El entrar en Champions Tíos Nos va a joder el Valencia Entrar en Champions Ya verás eh A Gómez socio de honor Del fútbol club de currantes PLM Clase obrera FC Con la mascota PLM Bah es que Los tenemos hechísimo eh Es que ya me cago hasta en la puta tío Sería Es que estaría guapísimo eh Elo Ahora ya no haces el cambio de portero Si 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 Está fuerísima ahora mismo Está fuerísima este tío El portero fuera Oferta retirada Perfecto Como estamos en clasificación Joder Quintos chavala Tres puntos del Villarreal Pero el Villarreal con un partido menos Y Osasuna también con un partido menos Que podemos Que podíamos enchufarnos de cuartos eh A la previa de Champions eh ¿Vendiste al Cuba? Si lo vendimos Lo vendimos Venga ya hombre Venga ya tío Partido contra el Getafe Venga Va 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 Por favor oh por favor va Por favor Que podemos entrar en Champions Sayo Que uses de formación Célula cariota O organismo vivo No no Somos Somos full organismos vivos Sayo Descubrí el organismo vivo Y de ahí ya no me va a sacar nadie Nunca jamás El Sevilla sufriendo contra el Alavés Ojo Venga va 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 Hay que meter un gol en Guachi Es que Santos Es lo único que trabaja en este equipo eh Ahí arriba eh Cuidado 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 Parar por favor a Borja Mayoral Buenísima Es gol esto eh Tiene que ser gol Yo también tengo organismos vivos Ni preguntes Me encaro Vamos todos A full organismos vivos Mierda Se metió un fuera juego Si entras en Champions Regalas alguna sub Homé Casi tremenda vaselina tío Casi tremenda vaselina tío Uf Que bien habéis entrado a Uva Venga va vamos poco a poco Saluda a mi colega Farón Que tiene miedo a currar Farón no tengas miedo a currar Anda mira si te la prendes un poco Eh que la de currar parece que no Pero está bien eh Venga anda Puta madre Dios Por poco eh Hostia y esto Hostia Corner Es Corner Puerta me cago en la mar Saluda a mi colega Farón El Joker Ya puedes decirle a Sarina Que la miras Y se te mueve el organismo vivo Se lo diré 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 Mañana digo irlo Sarina Cada vez que te veo Mi organismo vivo Se mueve como nunca Penalti verás Falta verás Falta el borde de la área Uf fuera Menos malo Dios ¿Qué nivel de dificultad ¿Qué nivel de dificultad juegas El anterior al máximo Dani? Es que siempre me equivoco O sea que el máximo Y es definitiva Pues es TG O leyenda O clase mundial Con lo de Modo competitivo Que ya que te hacen Tacones Rabones Y todas estas mierdas Tío Se te pone Vivo el organismo Cada vez que la ves Corner Quiero sacar yo el corner Quiero sacar yo el corner Déjame sacar a mi el corner Quiero sacar el corner yo Ahí va Es gol Vamos Ay me cago en la mar Pero bueno Pero bueno Bueno a Benso Bensebaini eh El remate fue eh A ver ahora va Ahí estamos hombre Tenemos el portero Chetau Vaya por Dios Tenemos el portero Rival Chetau Nada No te digo yo eh O sea mirad que tres paradones lleva eh Mirad que tres paradones lleva eh Bueno al cuarto Al cuarto Menos mal Bien Benso Bien Benso Bien Benso Bensebaini Estivino libre eh Uff Chill 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 Diego Es que definitiva y imposible No no yo definitiva lo Lo dejé por imposible O sea no 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 Es que da igual que tengas Todo no ventas Que como te toque Un equipo con 62 de media Te van a reventar No se disfruta nada O sea no se disfruta nada Bensebaini que es falcao Y el lateral derecho Eh perdón El lateral izquierdo Vamos Vamos Velázquez Tío Llega al centro cabrón Que mierda al centro fue ese hombre Las declaraciones del míst Recuerden a las frases Celebres de Rajoy No se tío Yo la verdad que Que hoy Quedé alucinando Con la rueda de prensa Pero bueno Eh Arby Arby Esa entrada Dinamo Leiro Eh Esta tampoco será falta Tampoco ¿no? Pues no No la pito Tocando los cojones Mierda Cuidado que Mujet Tiene amarilla Si hombre Se la quito Y se la lleva Estas de putísima coño Coño en tu puta madre Joder Fuera Guamillán Ginonto dentro Pedro Díaz con amarilla Laurentino dentro Mujayz con amarilla Jodios Primer tiro a puerta Chaval Hombre Julio Siempre ayuda Que sea el ecuador De la semana Siempre ayuda eso Vamos Olvete a los delanteros Si hombre Vaya caño No pites nada Árbitro No pita nada O sea Vamos a ver Esto no hay falta Queréis decirme Que esto no hay falta ¿No? Coge el balón aquí Velázquez Daila a Santos Santos que la controla Con la zurda La pisa hacia adentro Llega y un fulano Tira y tremendo caño Y esto no hay falta Esto Esto no hay falta Esto no hay falta Árbitro O sea Que el guachín coja Y con una cola de vaca Y clave tremendo Cañazo Y luego Lo reviente a palos Esto no hay falta Vale 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 No no Si esto no hay falta No pasa nada No pasa nada No pasa nada Balón Jueguen Furbo Furbo Esto es increíble Hombre Esto es increíble Esto es increíble Vamos guachi Tira un desmarque Guachi Vale Carro Bameyang Dios que pase de mierda Tío Me cago Me cago en la mierda Puta Tiene que haber un término Entre leyenda y definitiva Hombre Leyenda también te digo Que hay veces Que se ponen calientes Y no ves la bola En leyenda No ves la Uy que balón Pienguonina Tío Cago en la madre Que lo parió Va jodenos el Getafe Chaval Va jodenos el Getafe Tío Voy a quitar a Mujayz que tiene amarilla No me fío nada Voy a meter a Pedro Sánchez Por Moleiro Y el bicho por Santos Venga Va cansado Guachín Tíos Como molestamos En que nivel juegues Eso en En la anterior a la máxima Con lo de competitivo Vamos Snoop De verdad Van a pasar Todos los balones Por Delante vuestra Y no vais a cortar ninguno Dale pozo Dale 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 Míralo Míralo Dentro Míralo Dentro Mira que pase Da por delante Al hueco Chaval No me toques Los cojones No me toques Los huevos Tío Increíble Venga va La última Santos con Ginonto Venga Ginonto Vamos Ginonto Pero gira Cabrón Pero arranca A correr Que corres 93 Si Ginonto Si Ginonto Vale Gino Vale Gino Va Gino Vale Gino Va Gino Miro y veo a Julio poniendo Ginonto Pufo Automáticamente Gol de Ginonto Si No no Leyenda Como te ponga la CPU El partido Pijo No lo ganes O sea Ya te lo digo yo Que yo Eliminonos El lugo de copa Con este equipo Nos eliminó El lugo de copa Nos eliminó Literal Vamos Ginonto Buena Gino Pedro Sánchez Vixe Vaya centro Si señor Se la come el portero Se la come el portero Delante del bicho Es el mejor que tienes Ginonto Jajajaja Pero bueno Vaya comidísima Chaval Del bicho Mira mira Se vuelve loquísima La afición del Sporting Desplazados Al colisión Alfonso Pérez Hostia tío Si el centro Fue horrible Vaya tragada Macho Mira Mira Vaya saltada Que pega el bicho O sea El bicho voló Fijaros como Vuela el bicho Mira mira Si señor Joel No lo esperabas No lo esperaba Como voló Como se notó Que Cristiano En ese momento Fue un organismo Vivo Si señor Si señor Organismo vivo Chaval El que se marcó Ahí Cristiano A ver como vamos Quintos Con los mismos Partidos Que el Villarreal Dos Estamos jodidos Tíos No entramos en Champions Ni pa dios Nanosexo Pero bueno El más currela Que conozco yo Peña O sea Nanosexo La definición De clase obrera Sale Sinónimos Nanosexo De lado Este tío No para De currar Chaval Impresionante Y ahora Con la misión Que tiene por delante De locos De locos Tío Lo de nanosexo Es impresionante Grande Nanín Grande Gallu Grande Gallu Mira a ver Cuanto tiene Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro Dos Alto A ver Vamos a mirar A Cristiano Ronaldo Con 47 años Que como va Por la vida A ver Cristiano Ronaldo Desarrollo Ritmo 64 Con un 49 De aceleración Posicionamiento Ataque 91 Cabezazo 79 Salto 92 Salto Lo conserva Chicos Conserva El salto Conserva El salto El guajín Auténtica Cama elástica Estimen O sea Sigue siendo Una auténtica Cama elástica Y lo Mira a ver Cuanto tiene Nanosexo De trubia Si Si Máximo goleador Ahí lo tenéis Delante de los narices Al máximo goleador Ahí lo tenéis Ahí delante Que Michael Santos Es el máximo goleador De la liga Y es de rigurosa coña No no Y es lo que pasa Mira mira Yo os lo enseño Estadísticas De futbolistas Máximo goleador De la liga Santander Santos 22 goles En 21 partidos En 31 partidos Justo por detrás Farías Evanilson Vinicius Morata Lewandowski Chic Burkhardt Ginonto Está por ahí Vega Cachopo Vega Con el Villarreal Ahí está Con 14 charros Joao Félix Ekitiquite Benzema Aubame Django Bueno Máximos asistentes Velázquez 18 Santos 10 O sea Santos y el máximo goleador Y segundo máximo asistente ¿Está nevando Novieu o todavía no? Hombre Novieu nevó algo Dijeron antes por aquí Somos nanosexuales No quiero barriquelo Ni a Sumaker Ni a Baton ¿Tiene cláusula el Santos? No lo sé No lo sé No lo sé Y en Rojes Tampoco Fairplay Mascarell 2 Rojes El líder del Estargete Rojes Nos quedan dos partidinos de Liga Compañeros Mallorca Vamos allá Venga Europa Liga Estamos ahí Me declaro guachosexual Tengo el organismo vivo Gracias a sus 22 golas La verdad que Había muchos organismos Pero el más vivo de todos Está siendo claramente El de El de El guachín Santos Elo ¿La Liga del 78 Fue robo del Madrid? Pues yo digo que sí Y no sé ni a quién Ni la ganó Creo que fue al Sporting Pero no lo sé En rojo había uno Elo ¿Cómo? En rojas Ah, teníamos a uno Por ahí Ben Sebaini Gol otra vez Impresionante lo de este tío Este igual lleva 5 goles Lateral Había uno en rojas No lo vi No lo vi No lo vi Perdonad que no lo vi Se me fue Se me fue Ah, estaba Ben Sebaini En rojas Hostia, pues yo no sé ¿Cuándo lo echarían? No sé cuándo lo echarían No, no, no No, no La leyenda La leyenda, chaval La leyenda sigue marcando ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué queréis que hagamos? Contadme ¿Qué queréis que hagamos? ¿Qué queréis que hagamos, tío? Si es el mejor Con 74 media Mira Tirando elásticos y todo Había que probar ahí Un long shot ¿Santo está con el organismo Más que vivo? Sí, 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 sí Contrato vitalicio Se quedará aquí hasta que quiera Hasta que él quiera marcharse Se quedará aquí Se quedará aquí Hasta que él quiera marcharse Hombre, por favor ¿Juegas en PS4 o PS5? PS5 No soy clase obrera en eso La verdad que ahí Lo poco que tenía ahorrado Lo gasté Lo poco que tenía ahorrado Pero claro, tampoco También tenéis que tener Hostia Vaya golazo de Cufré Saca Ginonto Que lo hago Bota de oro A ver, Ginonto Está llamado a hacer cosas importantes La próxima temporada Ginonto Que ya van a salir A ver Aubameyang y Cristiano Van a salir Eh, lo están pidiendo a gente Para trabajar en las tiendas Del Sporting A alguno de aquí Le vendría bien Empezar a tener currículum Pues sí, chicos Mirad a ver si Os aprendéis la de currar Y echéis el currículum En la tienda del Sporting Eh, que no estaría mal No estaría nada mal Uy, uy, uy Cocasión Nada, la perdió Aubameyang Bueno, vamos a quitar Aubameyang Venga Vamos a meter a Ginonto ¿Cómo estamos, jefe? ¿Te jodieron hoy o qué tal? No, de momento bien Con el organismo vivo estamos Que no es importante Lopi Ayer me pasé la noche Buscando el contrato Por eso llego hoy El nuevo Ah, bien, bien Uf, bien, bien Así me gusta Que curraste por la noche Menos mal Porque es que si no Si no a ver cómo hacíamos Sin contrato ni nada Sin entrenador Y la de Dios Vamos, Pozo Cago en la puta Que lo parió Qué ocasión Uf, voy a balonazo En toda la huevada, eh No encontré la posición Para chutar El primer pufo de la historia El italiano Ginonto Bueno, mea A ver Lleva sus goles Y asistencias, eh Creo que hay el máximo asistente Entre el Ibelaz Que hace esta La movida Joder Gomeyango Bueno, vamos a dejar Que la CPU defiende Y yo voy a preparar Los cambios, tío Que todavía nos hicieron Joder Vamos a meter a A Beck Vamos a meter a Snoop Dog Y a Daddy Yankee Está más jodida la cosa Para encontrar Curro Que el ascenso del Sporting Estoy desesperado Por Rubén Que pusieron una oferta De empleo al Sporting Champa ya el currículum Joder Qué humilde Lopi Compartiendo con todos nosotros Su partido de FIFA Mis bendiciones desde México Grande al Alejandro Vigil Eh Estamos aquí Mira Uy, al palo, macho Al palo Pero bueno, gol En segunda jugada No pasa nada Bomeyang Estamos con el organismo vivo Tú Vigil Manes Más vivos que nunca, tío Organismo vivo ¿Sabes quién y el pichichi En la temporada 24-25 del Sporting? Santos en primera Clasificándonos en Europa Liga Con el Pitu al frente Joderú Joderú Estamos ante otro modo carrera realista Obviamente Hay gente que me está diciendo que no Porque está el Pitu Abelardo de entrenador Y yo ya os dije que se cae en la puta boca Porque Claro Que hiciste Y lo que hay Vamos a meter a Cristiano Venga Quitamos a Santos Va Eh Claro que el Pitu Abelardo T aquí Pues oye ¿Por qué? Y es realista No, es que lucharon Ya, ya, ya El regreso Exactamente Mira, mira cómo habrá banda Para Moleiro Mira Y ahora Moleiro Ponla y pingona Y no remata nadie Pero llega Santos Que la va a llevar de cabeza No, no la lleva No la lleva No la lleva No la lleva Pero ganamos 3-2 al Mallorca Vamos Joder 3-2 Bien Paso de dar el rueda de prensa Porque Soy un organismo vivo Y no me apetece Último partido de Liga No habrá pinchado el Villarreal Empató Me cago en la puta Que lo parió Bueno, Europa Liga Tíos O sea, no está nada mal Yo creo Juvenil que quiere marcharse William Wright A ver, William Wright ¿Quién es tú? Tú y es William Wright ¿Eh? Tú quieres marchar ¿Eh? Para el primer equipo ¿Cuántos quieren marchar? William Wright Jesse Fisher Y Kyle Fraser Pues uno se va a perder Kyle Fraser ¿Quién es Kyle Fraser? Esti J-Fer J-Frazero A ver Kyle Fraser Kyle Fraser Esti Esti Wajin Se va a perder Sí Así que vas a marchar Cuatro equipos Hostia, tiene el diamante Tiene el diamante Chaval Dios Tengo que despedir A dos del primer equipo Tengo que despedir A dos del primer equipo Chavales Ahora mismo Tomar decisiones Importantes Y es que Lo que me jode Ya que tengo La mitad vendidos Pero hasta que no sabrá El mercado No salen ¿Me entiendes? Mira Esti Está vendido Al Pia Al Casapia Cuba Vendido Al Southampton ¿Me entiendes? ¿A quién le echo de aquí? ¿A quién despido? Mira, ¿a quién despido? ¿A quién despido? Tú, Berth ¿Tú qué y es? ¿Tú qué y es? Con 45 de media Fuera, hombre Ya has dejado marchar A muchos jugadores Nah Se nos jodió Se nos jodió, peña Se me van a pirar Todos esos juveniles Se nos van a pirar Todos esos juveniles Tío El López Hay que los tweets Esos que pones Por la mediana Cuando toca campana Son para los currantes Pero los estudiantes También madrugamos Y también nos joden Algunas veces Sí, hombre Pero bueno Vosotros El vuestro curro Y estudiar Soy así Sois clase obrera Dentro de lo que podéis ser El Newcastle Ha mostrado un interés En la cesión De Martin van der Voort Por dos años Cedemos a este pibe Una cesión del tipo simple Va, Lucedo Venga Vamos a Cedelu Se nos van a ir Esos guajines Sí, se nos van a ir Ganó el Sevilla Era lo normal Último partido Últimamente estoy en una forma Cristiano Que quiere jugar El último partido Gente Quiere jugar Dos años Pero luego Si nos apetece La quitamos Si nos apetece La anulamos Si nos apetece La anulamos Simular partido Vamos allá El oponmer Retrasu Que llegue tarde Ay, el Nixon ¿Qué pasa? Te pongo ahí Un necesita mejorar En puntualidad Dale titularidad a CR No, no, no CR entra en el descanso Voy a dar ahí medio tiempo No se retiren No se retira Cristiano Todavía Todavía aguanta Tien firmados dos años No voy a permitir Que se retire Si no va a tener que pagarme Obviamente Todavía tiene que vender Muchas camisetas Cristiano Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Que metió otro Que metió otro Que metió otro Que metió otro Gol Esto es increíble Esto es increíble Esto es impresionante Es que Sexo Santos Es que no tiene sentido No tiene ningún tipo de lógica La cantidad de goles Que metió este pavo Es que no tiene sentido Ninguno Es algo completamente Obsceno Es algo Completamente obsceno Mañana tengo examen Quiero terminar ya Ánimo Marquiños Fuera juego Fuera juego Bien Ref Bien visto Si fuera juego Muy bien visto Si fuera juego Muy bien visto ¿Quién quiere hacer Reteniendo a Santos? No, obviamente CR y reserva Obviamente ¿Dónde va ¿Dónde va a parar? Luego miraremos estadísticas De minutos jugados O sea, de partidos jugados Y tal Pero Cuidadín, ¿eh? No Bien Bien Meslier Bien ¿Qué tal la rueda de prensa De MAR Que estaba en clase Y no la vi? Pues mira La tienes resubida Si quieres en mi canal De YouTube Pero Tómate tres cafés Antes de De vela Porque igual te da Un poco de sueño Igual te da un pelín De Un poquitín de Eh Por si acaso 2023 Se va a cumplir El primer aniversario De que salieran a la luz Frases que marcaron Una etapa del canal Como clase obrera Y comer el pinchu Pensar que todo ello Salió de una foto De una terraza en Madrid Y el movimiento Que se ha creado Y es verdad, ¿eh? Y es verdad, tío CSR, tío Fue completa historia, ¿eh? Tendré que volver A ver Tendré que ir otra vez A visitar a la diosa Cibeles, ¿eh? Que fue la que Hizo todo esto posible Entra Cristiano Ronaldo Venga Entra Cristiano Ronaldo Y vamos a meter también A Daddy Yankee Venga Ha sido histórico El boom a raíz de esa mierda Fue histórico, ¿eh? Estoy hecho un puro organismo vivo Hombre, solamente Los organismos vivos Realmente Solamente Los organismos vivos De verdad Están suscritos a este canal El resto son Organismos vivos Pero no muy vivos Los vivos vivos Están suscritos Tiren el prime Los otros son organismos vivos Pero, a ver, no sé Estoy vivo Pero así como un poco, ¿eh? Un poco Los vivos vivos Están suscritos Claro, joder Los otros dirán No, soy organismo vivo No Estás vivo Pero no muy vivo No muy vivo Bueno, golazo del bicho, chicos Golazo de Cristiano Ronaldo Elope, tu formación también Es un organismo vivo Por supuesto Pero sí que aquí Practicamos el organismo vivo 100% O sea ¿De dónde viene la coñita De organismo vivo, jefe? Mírate Mis stories de Instagram O mi TikTok O mi Twitter Y lo ves Llega de la rueda de prensa De hoy De la presentación Del entrenador del Sporting En la cual Cuando preguntaron Qué tipo de formación Y gustaba usar Dijo que no usaba formaciones Que él se consideraba Que era un organismo vivo O que era un organismo vivo O algo así Entonces Ahí ya está Amarillo para Molero Venga, Molero No pasa nada Te aprovechamos Y metemos aquí a A Pedrín Sánchez Vamos a meter también a Snoop Dogg Y vamos a meter a Vec El bicho se despide por todo lo alto Que no, que no Que el bicho sigue Que el bicho no se retira ¿Por qué quise echar al bicho? FSR ¿Qué te pasa con el bicho? FSR Joder Claro, tío Uy Uy Ah, que me cuentes A ver Elo, intentaré ir a Butarque A ver al Sporting Voy a ser el mayor Sportingista de la historia Dependerá de horarios No me lo puedo creer, tío Y se parte el lomo Y acaba de romper Tres vértebres, tío Tirándose ahí, tío Estás de rigurosa coña Lo de guacho, tío Pero qué fallo Pero qué fae Y desde ahí Y desde ahí Mira qué ángulo de ojo de halcón Y la de Dios Nos pon por aquí Bueno, el portero ayuda un poco, eh El portero ayuda un poco, eh La verdad, eh Ayudar ayuda un poco Que escucha Marquinos El partido va a ser de sábado A las 4 y cuarto Ya te lo digo yo El partido contra Leganes Ya de sábado a las 4 y cuarto Asegurado al 100% Sábado Creo que 4 de febrero 4 y cuarto de la tarde Ya te lo digo yo Es si balón y un organismo vivo también Podría serlo, eh Ay, Cristiano, Ronaldo Sí Último partido de liga Claramente 3-0 Osasuna Doblete del guacho Santos Nah, esto es impresionante O sea, es impresionante, tío El guacho está top Este viaje, pero Está viejo, pero rinde No, es que está mejorando O sea, está subiendo media Con edad O sea, no tiene sentido No, no Y el 4 Ya os digo yo que y el 4 Ay, si metes eso Cabronazo de cabeza Pero qué fae Está malísimo el Santos de la cabeza, tío Impresionante, de verdad Impresionante, gente Y encima Osasuna Venía detrás nuestra Sí, señor Y es verdad que venían apretando Pero bueno, en cualquier caso No tenían opciones Vale, pues lo comento a mi amigo Gijón A ver qué opina Y le diré si voy Yo tengo el fin de libre Dependo del vale Espero que seamos aquí Todos organismos vivos Somos todos Ronaldo vuelve a brillar O sea, hablen de Cristiano Ronaldo Y no hablen de Santos, tío Estás de coña, ¿no? Enhorabuena por el trabajo Mira, Abelardo ¿Qué? Desde el club estamos encantados Con el progreso de la cantera 120 millones de euros que nos dan Agradezco que me hayas escuchado Y me hayas dejado salir a jugar Nah, increíble, Cristiano Vamos a ver ahora mismo O sea, quedamos ¿Quién ganó la liga? Vamos a ver El Atlético de Madrid A un punto del Real Madrid Ganó la liga Casi jodemos y la liga Al Atlético de Madrid Casi Sanabrio o Jalilovic Sanabria Él lo tengo dos en tres para mañana Si sabes de alguien que quiera ir Estoy Aquí estoy Son dos en tres en la este Pues el que quiera entrar Es para mañana Ahí tenéis A Kevin Abrís y susurro ¿Qué equipos descienden? Cádiz Levante Y Elche Al Pozo Y vamos a ver ahora mismo Les estadístiques Pichichi de la categoría Santos 25 goles en 33 partidos Máximo asistente Velázquez 20 asistencies en 38 partidos Moleiro 11 Y Santos 10 O sea, que de coña Porterías sin baties Tenemos por ahí A Van der Volt Y a Meslier Y luego tenemos en amarillas Bueno, nada Estoy a nada Estoy a nada Bueno Vamos a ver cómo van otras ligas Véase por ejemplo La segunda división española Tenemos al Rayo Líder Con 102 puntos Todavía queda una jornada En segunda Almería Segundo con 86 Ya subieron los dos Eibar Zaragoza Girona Ya la ves En playoff Pero cuidado Porque se está jugando el playoff Hasta el Tenerife O sea Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco equipos Para dos puestos En la última jornada Bajarían a segunda B A primera RFF Andorra Mirandés Lugo Y Leganés Ojo eh Que Leganés por cierto Consiguió la cesión De Carricaburo En la segunda Este año En la realidad Os digo O sea que Muy jarto Muy jarto Uy Cesión compra No, 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 no Solo cesión Solo cesión Que estoy pago Oye, bueno Estoy tiendo de mejorar Grande maquinista Organismos vivos Todos aquí Seguimos avanzando He encontrado Todo lo que podía Bueno Se nos piren Estos tres William Wright Jesse Fisher Y Kyle Fraser Se nos fueron los tres Porque no tengo sitio Para poder subirlos Una pena Porque creo que alguno Era bueno Creo que alguno Era bueno Oferta de selección Nacional de Noruega Pasamos Aceptaron la oferta De cesión Vale Me sirve Este y todavía No sabemos tampoco Si se aceptó o no Van der Volt Pero bueno No pasa nada Continuamos Bueno Si que sale FDU Con el Moñuku Van der Volt Perfecto Para el Newcastle Un par de años Puto Leganés de mierda ¿Quién cojones Prefiere al Leganés Antes que ir al Racing Me cago en Cristo Pero bueno Mel ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Bandeja de entrada No vamos al día Informe sobre el filial Premio al manager Del mes Cuidado ¿Y el filial qué? ¿Cómo va? Bueno Hay de todo ¿No? Subiendo Bueno Hay un poco de todo Este ya lo tiene en alto Vamos a cambiarlo Los filigranes Que suban filigranes Que no sabes dar una rabona Medios Medios Subiendo 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 5 de filigranes Varela Pues pierna mala Malín Hostia Otro delantero Que está apareciendo Por aquí potente Cuidado Cuidado Vuelve el portero Cedido putero Sí, sí, sí Vuelven varios Manager del mes ¿El equipo de la temporada Salió o qué? Confirma conversaciones Con Di Lorenzo Premio al jugador Del mes En la liga Santander El cachopo Vega Ahí lo tenéis En primer plano No creo que haya sido Él ¿No? No me jodas Que fue el cachopo Vega Ya verás Ah, candidatos Vale, vale Todavía no tal Está preparado Velardo Para ser seleccionador De Noruega Cuidado Esbotsolai Recibe el premio Joder Que también tienen Esbotsolai El Atlético de Madrid Pero qué hace Con ese equipazo El Atlético Joder Escúchame Que ahora Mateus Es como diría Lopi La reencarnación De Nazario En sus mejores tiempos No nos importa Carricaburu Eso es verdad Eso es verdad Ahí tenéis razón ¿Qué? Focru cedido Vale, vale, vale Los que queréis las entradas Abre susurro Yo os digo Eso es ¿Conoces ya la opinión De Padrura Sobre M.A.R.? No No, no El Inter Miami Se ha mostrado interés En la cesión De Joe Grain De Joey Joey Grain Hostia tú Joey James Una cesiónuca A los United States El Inter de Miami El equipín de Vex Venga, tira Tira para allá Gallo Tira para allá Tira para allá KingCoin y el Chobolay Svolzolay Sios Y el del Red Bull Vaya una follada Gattuso, ¿no? Ojalá, Huge Ojalá Pero lo veo difícil Bueno, Jordi Pola sale Elopi consume éxtasis ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices, Yonki? Elopi, cuando quieras venirte al Viamarín Dime lo que estás invitado Ojalá ir pronto, tío Ojalá ir pronto Sergio Moretti Esti y el porteru Hay que cederlo A la Braga Bueno, ¿visteis el vídeo que compartí en Twitter del porteru del Braga sub-23? No lo visteis, ¿eh? Buscadlo y Beilu Buscadlo y Beilu Menuda estaca clavó Ya está él haciendo negocios por USA Claro, siempre, siempre Hay que mandar a Gentuca para los estados Ya sabéis que allí sacamos buenos canteranos Hay interés por Eric García Ah, sí, claro Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya lo sé, ya Ya lo sé, ya Y si para la gol No, no, ahora no voy a ir al mercado Ahora Hasta que no empiece la temporada Y veamos qué tenemos, cómo lo tenemos y tal Corzo es tu cambio de confianza No, no, no Sergio Moretti Bien, esa cesión me gusta Me gusta O sea, si porteruye buenísimo Tiene lo de proyección y tal Yo sí lo veo Vaya caño No, increíble Increíble, Rodri Es que ye una sangre fría de la hostia, ¿eh? Una sangre fría brutal Bueno, aquí sale Cedio Stigayu Ahí va Joey James para el Inter de Miami Esperemos que se haga un buen futbolista allí Vamos a mirarles estadísticas de toda la plantilla Que no les miramos James Cedido, vale Vamos a mirarles estadísticas de toda la plantilla Uy, cantera, no, hombre De la plantilla A ver cómo quedaron En goleadores Guacho, 27 goles en total, ¿eh? 27 Porque metió 25 más 2 en Copa Aubameyang, 16 Ginonto, 15 Cristiano, 8 Velázquez, 6 Moleiro, 6 Benzevaini, 4 Milovanovich en 8 partidos Jugados con el Valencia 3 goles y 2 asistencias Gaspi Campos, 2 goles en 10 partidos con el Getafe Grajera, 2 goles Brooks, 2 goles Mujay, 1 Pedro Sánchez, tal, 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 vale Y asistencias 22 Velázquez 11 Moleiro 10 Santos Ginonto, Auba El OPI cuando empiece el mercado en el juego Ficha a Adama Traore y Alan Saint-Maximan Son rápidos y fuertes Bueno, son al principio del juego Ahora a saber cómo serán A saber cómo serán Miami un par de... No, yo cojonudo, pero un par de años ¿Qué fue eso de que Luis Edu quería enganchar a Lely Rubiera? Pues que se empezaron a insultar a voces allí Uno desde la cabina y otro desde la grada Y Luis Edu quería arrancar ahí la cabeza Básicamente, sí Así fue Aquí sale el porteru del tipo órgano vivo para el club de Braga Para allá va, dos años De putu chill Vamos Oye, qué pesados con esbozolay ahí, eh Oferta de selección de Gales Moretti cedido Bien 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 Los mismos que iba a marcar mañana Ojalá, ojalá, ojalá Tú, tú, tú Para, para, algo pasó ahí Van deja de entrada Jugador recuperado, otra excesión Vale, vale Vuelven los que teníamos cedios Vuelve Iago Vuelve Milovanovich Hay que tomar decisiones, eh Mira DM de Ige Mira DM de Ige Bueno, mientras que carga esto lo miro A ver Por si no me seguís en Instagram podéis seguirme, eh Ya que estáis Ah, vale Este ya llegó ¿Qué me mandes aquí, gallo? Axel Van va a lesión Sí, pero que todavía no está puesto oficial el horario Pero que sí Que va a ser de sábado a las 4 y cuarto Que os lo digo yo Que os lo digo yo Que ya el sábado a las 4 y cuarto El partido de Del Sporting contra Leganés Va yo mañana para el templo No, no, mañana no voy No creo que vaya En principio no voy Porque con la hora y el clima Y todo No, no creo que me dé tiempo A las 7 acabar de trabajar Ir y todo Cubata favorito Yo tomo Gin Tonics, gente Bueno, ahora van a salir muchos ¿Vale? Muchos jugadores que tenemos para sacar Vale, vale Tenemos Trofeo de Campeones Trofeo de Copa Continental Europea Y Copa Continental Sudamericana Os dejo que elijáis ¿Cuál os gusta más? ¿El Campeones? Con Milan, Bergamo, Calcio Volsburgo, tal ¿El Continental Europeo? ¿O el Continental Sudamericana? Yo creo que el Sudamericano Podría estar bien, ¿no? Para llevarlos para allá un poco A LATAM y tal ¿Eh? Ya que tenemos propietarios mexicanos Y eso, ¿o qué? ¿No? Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a la Sudamericana, venga Vale, esto lo omitimos No hay nada que personalizar Y vamos a empezar El salseo del mercado Lo primero, mirar nuestra plantilla Vamos a mirar nuestra plantilla Lo primero Menú de plantilla, vamos allá Marketing ¡Ugh! Sí, sí, tenemos que ir a mirar los libres Lo primero Pero vamos a ver Tenemos Van der Boer Que va a salir Cediu Estita Cediu Cuba Bueno, es que claro Aquí van a En cuanto avancemos un día Van a salir unos cuantos Pero lo primero Vamos a ir a los libres Ya sabéis que eso Oye De rigurosa Obligatoriedad Vamos a ver Que hay por aquí Luca Moro Este cuidado Bueno, porteros nada Defensas Vamos a echar un vistacín Michael Hill Fastongas Chi Citadini Cuidado con Citadini Medina Nazan Engoi Libre Cuidado Mateus Diogo Monteira Diogo Monteiro Un portugués Cuidado, eh Chetadini pinta bien, eh Va un poco chetado Gonzalo Uribe Hostia, cuidado, eh Bueno, media 60 Nikita Vasiliev 64 de media 19 años Estilo tenemos ya ojeado, eh Un buen ruso ahí Kevin Moreno 68 Dos millones y medio Bueno Medios, a ver Libres, eh Lo primero Gabriel Norambuena Norambuena, Gabriel Norambuena, oh Tía, 88 de velocidad, eh Norambuena, oh Norambuena Jen Jenkins Magnus Jakobsen Yestigayo 20 años Christian Vergara Uh Uh Chileno, eh Cuidado Vamos a pedir que lo añade un momento ahí a ojear Marcos Gómez Paraguayo No, no sé si es paraguayo O donde Yesti 1,74 Eh, no sé yo, Esti Esti no, no, no Me parece a mí que Siaka Diabate Eh Bruno Andrade Uh 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 2.800.000 Con 69 de media Estique Fichalu Ya lo tengo en la lista, de hecho Y Esti también Cuidado, eh Estos son muy fichables Hugo Caballero No está mal Paco Torres Estos mejoraron, eh Estos mejoraron, chaval 69, 68 Estos mejoraron, chaval Claro, esos son carne de fichar y ceder Son carne de fichar y ceder Y de delanteros ¿Qué? Marc Caicedo Mena Mubama Bueno Wilpapaga Bueno, papaga Agilidad y aceleración De croata Oh, sí Primero venda chusma Sí, sí, sí Chil, chil Que tenemos que sacar unos cuantos Ya lo sé Arthur Bean Ojo Cuidado con Arthur Bean, eh Vamos a pedir que lo observe Mmm Y no tenemos más Vale, ahora vamos a ir A los puros libres Eh Buscar jugador Aquí Donde hay que moverse ahora Libres Primero vamos a ir a por Posibles jugadores Que hayan quedado por ahí Un poco, eh Abandonados Defensa Asbak Kasim Atams No 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 Sin equipo Jordi Alba Vale, yo lo añado a la lista Yo lo añado por lo que pueda ser, eh Porque no tenemos lateral izquierdo Pero por lo que pueda ser No pasa nada Aligi Yalil Anidaba Tom Anderson Anton Aldiño 37 años Cuidado, eh El mítico Araujuri, chaval Estilo fichábamos otros años, eh Qué grande Luis Ayala Tomaso Augiello Federico Barba El Fede Barba, chaval Ese estituido en el Sporting Estituido en el Sporting ¿Os acordáis de él? Fede Barba Héctor Bellerín Bueno 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 No puede ser un buen fichaje, ¿no? Derrotación o algo así Lo vamos viendo Yuri Berchiche 35 años Ah, Yuri Berchiche Bueno, lo añado a la lista A ver cómo va Bruno Bianchi Vistroff Michel Blantustauer Bonjar Dondor Aquí hay que dar random Que mete miedo Agostino Camigliano Dios Camigliano, chaval Capacidad técnica Capuano Que no Campuzano, eh Vale, medios Sabid Abdul Salan Bueno, nada Estos Nah Hatun Hastan Nawaf Abdul Jamet Ojo Brian Alemán Nah Andy Andrievski Scott Arfield José Arnaiz Que sigue Otavia Pasó un año en blanco Frank Van Buk Aquí en contra Ross Barkley Mítico Ross Barkley Gente Voy a añadirlo a la lista Por tenerlo Por verlo, eh Benciana Bertomier Bisoli Bisoli, chaval Remy Boagier Jefferson Caicedo Sergio Busquets Echaron el Barça A Busquets Y a Jordi Alba Echaron a los dos, tío Carliños Castro Iván Cavaleiro Hostia, este suena me mucho De equipo y este Este suena me la hostia José Ceballos Timmy Chandler Mítico Chandler, eh Mirad que cara de reventado de la vida Dios, que me parió Chen Chinzao Chen Zonguao Vale, delanteros Al Jamdi Al Gamdi Lucas Anderson Extremo Izquierdo Lucas Anderson Rafael Arace Brian Blando Si fuese Brian Duro me gustaría Giovanni Brown Bouzat Bruma El Mítico Bruma Boujiel Valentin Bouhassianou Rackenburg Emmanuel Ciccherini Nada, esto es nada Vale, nada No tenemos No tenemos milfs No tenemos milfs No tenemos milfs Gente Ahora vamos con los Young Vamos con los Young A ver si aparece por aquí algún Rigen Potente, eh Yo os lo digo Si aparece algún Rigen Os lo digo Mateu el Albornoz Cuidado, eh Manu, mano Digo que Mateu, mano, mano Allí Malí Bueno Aquí alguna vez nos apareció algún Rigen De los Potentes Otra cosa Será que aparezcan por aquí también Los Los juveniles que marcharon Que a veces aparecen No sé por qué Adriano Borges Cuidado, eh Lewis Brooks No Vale Medios A ver si hay algún medio Enrique Aguirre Bueno De momento no No hay ninguno que la rompa, eh A ver Un egipcio aquí MCD Con Dios Eh Bruno Andrade Este yo creo que lo voy a fichar a este pavo, eh Son dos millones y pico Lufichu y Lucedo No, no hay nada, eh No hay nada por aquí Cundente Eh Ojo con este Felipe Andrade Álvaro Barrera Linus Axelsson Hostia, cuidado con este No voy a ser el Rigen de Ibrahimovic o algo Arthur Bean No, no hay mucho, eh No, no Que no tengo sitio Pero que En cuanto avance un día Si lo voy a tener, hombre Chill El Mohamed las pelotas Mohamed las pelotas Ahora ya veréis Ahora va a pasar un día Y van a marchar 20 jugadores Hombre, chill Cavaleros tuvo en el Depor Ah, vale, 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 vale Oferta de traspaso Por Alejandro Francés El Inter Milan Rechazar, anda Rechazar No me joder Oferta de Hungría Aumento de presupuesto para traspasos Tenemos 95 millones Moretti se marcha cedido James se marcha cedido Zocru se marcha cedido Van de Borch se marcha cedido Sánchez deja el equipo Villalba se marcha cedido Brown ha dejado el club Sánchez ha dejado el club Beck se marcha cedido Pedro Sánchez se va cedido Varane deja el club Keipo se marcha cedido Castillo se marcha cedido Ya tenemos más fiches Digo yo, ¿no? Ya tenemos 5 fiches Vale, pues ahora vamos a ir a la oficina Y vamos a ir al menú de traspasos A fichar al brasileño Esi Seguro ¿Dónde está? A ver ¿Dónde estás? Esti Esti era, no Esti Andrade Esti lo hay que fichar Ya Fichar y ceder Pedro Sánchez Jódeme más Si hombre Hay que cedelo a Pedrinho En un organismo vivo En el verde no hay de fe Habría una raíz Unos tallucos Unos ojueles Unos flores No entiendo la filosofía Promesa Si, si Promesa vas a ser gallo 5 años Cláusula no Rechazar Y de pasta Vas a cobrar 4.000 Con una prima De 80.000 Para que vayas ahí A tomar unos vasos Venga Venga A tomar unos vasos 80.000 euros Que vas a gastar en putes Andrade Brasileño Llegues y lo primero Venga puterío Esto es todo un puterío Esto es todo un puterío Venga Bien fichado Bien fichado Andrade Voy a cederlo a Esti Lo voy a ceder automáticamente Vale Déjame quitar jugadores Este por aquí Iniciamos observación Dabelo Adoku Vale Vale Bernhard Esti fuera Lu tenemos aquí Porque había sido libre Sigue Messi Messi aguantando El tirón Cuidado A Lucas Pérez Todavía aguanta también Chaval Luquitas Y no bajó de media No bajó Chaval Hombre Resistencia 43 Velocidad 43 Sabes Pero ahí está Lucas aguantando Bueno El porterín este Que me habéis dicho Luca Moro Tenemos también a Esti Otru Esti Va Y un portero Pero no Esti fuera Esti fuera También Paco Torres Es el basilief Esti Cuidado No pinta mal Esti fuera Moreno Busques Tal 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 Bellarín Esti 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 No tengo yo Esti yo creo que va a ser bueno Esti Esti ya pide Esti ya pide más Esti bien con Representante rubia Esti ya tal Te acepto lo que me pidas Perfecto Vas a venir y marchar Cedivo O sea que tampoco Arthur Bean Arthur Elfaba Tampoco te rayes Mr. Bean Exactamente Esti ya Mr. Bean Exactamente Mr. Bean Vale ¿Qué más teníamos por aquí? A ver Torres Nada El Ruso Esti Esti Viquitalu De aquí Vasiliev Engoy Era Esti ¿Qué? 1.900.000 3.200.000 Vergara Esti Esti Que fichalu 3.200.000 De valor Esti va a ser bueno ¿Qué pasa Pirri? Bienvenido Promesa nos pide Vale Pirri Vale 5 años Gallo Te quiero en el equipo Eso es Yo tampoco quiero Klaus Ahora estamos hablando El mismo idioma El idioma de los factores Nada Increíble Fichaje simple No nos lo puso Nada difícil El Wajim Vergara No sabemos Qué media tiene Vamos a sabélo ahora Yo creo que Tiene que tener Una buena valoración Para lo que trae De tal Crisverga Crisverga Exactamente Crisverga 70 de valoración ¿Veis? Cojonudo Cojonudo Tíos Santos Santos era Esti Hostia Y Esti ¿Qué fichero de mío? A Santos Esti 3 millones de valor de mercado Mira a ver ¿Eh lo que eres? ¿Más de los qué? ¿De los cómos? ¿O de los cuándos? Bueno, nada Eso fue de rigurosa coña Yo ya Cuando lo vi Yo soy organo Organo vivo Organismo vivo Pero No queremos cláusula Yo tampoco Di tú la pasta Di tú la pasta Bueno Venga Salario 5.000 40.000 Venga Tómalos Loco Disfrútalos Hostia 6.000 52.000 Vale 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 Yo pronto recogeré el FIFA 23 para la One Pero no tengo tiempo con el curro Va Eso ya he complicado Pirri Eso ya he complicado Di tú 11 para mañana Es que no te lo sé decir No te lo sé decir Manín No te sé decir Ni lo que puede sacar Ni lo que pienso que va a sacar Ni nada Porque no conozco a este tío No sé con qué vamos a jugar No sé qué formación va a usar No sé nada Mirad Acabamos de hacer 3 de 3 Un objetivo Ficha al menos 3 jugadores Con menos de 20 años Que tengan un potencial más alto Que la valoración media De los jugadores que jueguen En su misma posición O sea Fichamos 3 cracks Ahora mismo Y ya Hostia 4.400.000 de valor Andrade Hostia Este iba a ser bueno de cojones Pues Juanva La verdad que no sé cómo va Somos organismos vivos Y poco más te puedo decir Sabes Poco más te puedo decir Hostia Importante Con 17 años Puede ser tremendo jugo En este pavo Puede ser tremendo jugo En este pavo 13 millones pide de cláusula Se bien jugadorazo Macho Se bien jugadorazo Creo Vamos a ver Vamos a ver qué valoración Tiene este pavo Igual y el Rigen de Pelé Este tío Exactamente Igual y el Rigen Del Rigen de Pelé O sea Igual y el Rigen De Mateus Ayas Cuidado Cuidado Vamos a verlo Vamos a verlo ahora Operación increíble Y una operación A Bien el jugador libre Ahí está Oferta excelente Y ahora la media 73 de general Hay que ir a la plantilla Tenemos que sacar jugadores Al mercado A ver Vale Tenemos a Meslier Van der Boll cedío Moretti cedío Vidal cedío Y Haber cedío O sea No tenemos portero reserva Nos da igual Un lateral izquierdo Luego tenemos Aquí a Ponce Demuestra gran potencial Ponce Hay que ceder a Ponce Brooks Clave se queda Francés Se queda Mujay se queda Pozo se queda Guille se queda Figueredo está cedío Pero no está mejorando nada Beck está cedío Bacayonqui 77 Subió un punto de media Bacayonqui Subió un punto de media Bacayonqui Laurentino Se queda Snoop Dog Andrade Este tío Hay que cederlo Demuestra gran potencial Tío Estos son de los que la rompen Pierna mala Eso sí Estos son de los que la parten Hay que cederlo Tíos Andrade Hay que cederlo Taylor Está cedío Vergara Otro que acaba de llegar Este no nos pone que demuestre nada No nos demuestra nada De momento Pero lo voy a añadir a cedibles También Pedro Díaz se queda Grajera se queda Dos Santos David Santos David Santos No nos pone que demuestre gran potencial Pero lo voy a ceder también Espera Pero déjame poneros el entrenamiento A esta peña Este está puesto Y este voy a ponerlo Para que mejoren Mientras tanto Coses importantes Santos Cedible Y vamos a poner Entrenar Pierna mala Por ejemplo Filigranes Birth Este qué Este basura qué Este vamos a intentar Traspasarlo No vale pa' nada Joder No vales pa' nada Maní Madre que te parió Es horrible Keipo cedío Pedro Sánchez Cedío con 74 Carrillo cedío Rojas cedío Martínez cedío Pablo Torre cedío Pablo Torre puedo recuperarlo Si nos apetece Velázquez en 87 de media Joder Gomis Volvió Teco Gomis volvió Gente Qué hacemos con el gallo De Teco Gomis MCO Velocidad Aceleración Finalización Tiro lejano Este va pa'l mercado Este va pa'l mercado Teco Gomis Vas pa'l mercado Gallo No vales ni pa' la mierda Elom Mañana directo Mientras el partido Sí, sí Si no hago directo Sí Moleiro Se queda Almirón Almirón Amigo No tuviste nada De protagonismo Este año Te dejo Que te busques La puta vida Por ahí Sin ningún tipo De problema De verdad Agradecido Con el de arriba Pero es que no O Ripple Se queda Decís Tenemos A Rubén Villalba Orellana Tenemos aquí A Mr. Bean Al guajín De Mr. Bean A ver No sé si Tienen Algo de esto De Nada No se ve aquí Lo de Lo de gran potencial Pero bueno Vamos a poner Que Uy, 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 uy Estoy de delantero Centro Finalización Bueno Bueno De momento Vamos a subir Estes cosines Igual lo cambio Delantero Centro Aquí tenemos A Orey Pelé No pon Nada de No pon Nada de Que sea Grande Gran tal Y nada Qué raro Qué raro La verdad Hostia Este tío Buenísimo Este tío va a ser Buenísimo Si ya tiene 75 71 77 Hostia Este tío Hay que cambiarlo A delantero Centro Y ahora Hay penetrador Como alguno De vosotros ¿Eh? ¿Quién preferís Al granjero O a Pedro? Yo Mola ver más Pedro Pero bueno Cediu Cediu Gaspi Que volvió Noel Que volvió Que no sé Qué hacer Con Noel Gente No sé Qué hacer Con Noel Que me Nuncas Quedasteis Aquí a Noel A ver A Milovanovich Vamos a Vendelo Lo siento Ortiz Vamos a Cedelo Bueno Hay que Renovarlo Primero Y tenemos A Noel Y Aiker Bravo Aquí Noel Putero Noel Llega 86 De media Vendelo Pues Manín Está en 71 Tuve Cediu Y no subió Ni un punto Cediu O sea Pero ni un punto Ni un triste punto Subió De nada Que no subió Un punto De nada Vende a Noel Y a Bravo A ver Noel Transferible Y a Bravo También Tiene 20 años Bravo Hombre Casi prefiero Vender a Gaspi Que tiene 25 Y tiene Dos puntos más Vendo a Gaspi Ortiz Mestito que renova Luis Cedelu Santos Santos Vamos Santos se queda Santos se queda Santos se queda Cristiano Ronaldo Ginonto Potencial para destacar Cristiano se retira Sea que lo vamos a dejar aquí Y a Aubameyang Yo creo que Yo creo que podemos dejar que salga No, no Ronaldo se va a retirar con nosotros Ronaldo se va a retirar con nosotros Sacamos a Auba Venga, sí Auba al mercado Vale, vamos a mirar los contratos Cristiano Ronaldo No me deja Renovalu Gomis No me interesa Renovalu Pero bueno Vamos a delegar una renovación ¿Cuánto está cobrando este? 500 euros Está cobrando Vamos a Renovalu Para vender un más caro Ortiz Vamos a delegar renovación También No me gusta Lo de los putes cláusules Tío Joder No me gusta Que me pongan cláusules De rescisión No me gusta Pero luego me los ventilen Importante Pide ser este pavo Joder Que no, que no Que no quiero cláusula Coño Vale, pues así sí Y ahora vamos a poner un cesión a este Cedibles Y Vergara Estos tienen todos contratos Menos Cristiano Que no me deja hacer nada Porque obviamente Se va a retirar Vale Bandeja de entrada Enhorabuena por el trabajo con la cantera Buen trabajo Están contentos Y tenemos que ir a la cantera Nuestra Tenemos que ir a la cantera Nuestra Que aquí tenemos jugadores Cuidado Tenemos un pavo aquí Con 68 de media ¿Entiendes? Y otro con 65 Claro, es que hay gente aquí Que está explotando Por todos los sitios Claro ¿Qué hacemos con esta gente? Estoy 15 años Es que tenemos peña por aquí Que cuidado, eh Bueno, luego tenemos a otros Como Barnes Que el propio hombre Pues no da para más Pero Claro Eh Lopi Tienes que jugar un fútbol Manier con el Sporting Ya, pero es que Llega demasiado complejo Para hacer en directo, tío Dai, Diego Dai Que descanses ¿Mañana no toca campana? Claro que toca, David Claro que toca Vamos a avanzar un poco A ver cómo se nos mueve el mercado Si se mueve algo A ver Oferta por Brooks Vaya, hombre Vaya, hombre Para uno que no tengo en venta Vaya, hombre A ver Chat de jugador Me alegro que es decidido Estoy barajando Estoy barajando Estoy barajando Estoy barajando Y estoy barajando Es que esos necesitamos acá Los tíos Cedios 40 ñacos Que tiene el bicho Sí Oferta de cesión Por Bruno Andrade El Schalke ¿Vale? No, 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 no Cesión normal Cesión normal Por dos años Pero cesión normal Y puedo recuperar En cualquier momento Pablo Torre Que no se nos olvide Mi informe Sobre Axelsson 69 Cuidado, eh Cuidado Barkley 74 Nah, Barkley Nah Yuri Berchiche 76 Nathan Ngoi 67 Y hay cesión Y hay cesión Hostia El Inter de Miami Otra vez Pero bueno El Inter de Miami Les gusta, ¿no? Por lo que veo Gestionar por aquí, ¿no? Les gusta, ¿no? El Inter de Miami Movese por aquí, eh ¿Cómo y os gusta Andar picoteando Por el Sporting de Gijón? Hombre, podemos ir a por A por Jordi Alba Para tener un lateral De reserva o tal Pero El Shell que acepta Propuesta Perfecto Pues a sacar Jugadores terios Si queréis eso Podemos traer a Jordi Alba Pero ¿Es verdad que Jaco Y el Truñu Que dejaste allí Para hacer bueno El dicho ese De la región vecina? Ahí tuvo Ahí tuvo Tabo Ahí tuvo Jaco Ojo como esté Coque Jordi Alba De reserva Decís Cesión de Yago Ponce Perfecto La aceptamos Hay oferta por Gomis Vamos a Negociar un poco ¿No? Vamos a apretar un poco Por Gomis Coño Jordi Alba Reserva Y Bellerín Reserva Y Gaspi Venta Vale, vale Voy, voy, voy Vamos con ello A ver Vamos a apretar A 3 kilos 3 kilos Nos los tienes que dar 200 Vale, hombre 2,8 2,8 Y te lo lleves 2,8 2,5 2,5 2,5 Y te lo lleves 2,5 Bien, joder Bien No lo vendas Que ese es bueno No, no Está vendido Está vendido Está vendido Y ahí haremos el seguimiento Si queréis Está en el Harenbin Valor de mercado De 2.100.000 Tíos Que no, que no Vale, pues nada Vamos a A fichar a sus Que tan libres Si siguen libres Los fichamos Bellerín fichó Por la Lazio Mira Bellerín fichó Por la Lazio Se nos jodió Jordi Alba Podemos ficharlo De reserva De Del Bense Aunque bueno En verdad Tien más media Yuri Tien más media Yuri Verchiche Velocidad 76 Velocidad 72 Hombre Yo casi Que me quedaría Con Yuri Tienen la misma Un pelín Más de media Y un pelín Más joven Oche Sabarnes Solo Acribillo A tiros Me cago en Dios Pero bueno No, no, no No lo conoce nadie Sumaker Bien Bien de De Qatar O de no sé dónde Valor de mercado 5 y medio Valor de mercado 7 No sé por qué Pero Que no hombre Que estos Y de reservas Hombre Estos vienen Un año Una más Voy a fichar a Yuri No puedes Tengo la plantilla Al máximo Hasta que no vendamos Hasta que no vendamos Miau Bueno Aquí van llegando jugadores Y saliendo Ya sabéis Bruno Andrade Que salcedió Para el Schalke Dai Pablo Que descanses Manín Que descanses Que descanses Ey Espera, espera, espera Que tenía bandeja de entrada Para, para, para Otro que llega Otro que marcha Otro que bien Otro que va Cesión saliente Yago Ponce Para el Internacional De Fútbol de Miami Vamos Enbuladón Es el mejor jugador del mundo Abrazo de Santander Grande Gesulín Pues nos jodió La verdad O sea que Nos jodió Pero bien Claro Cali de DC Hay fotosíntesis Por la noche Sí Sí, sí Sí, es lo normal A ver Bandeja de entrada Ponce cedido Gómez vendido Hay interés por Vivian Daniel Vivian 28 millones Andrade cedido Oferta por Milovanovich 2 millones 600 mil Es que ni te negocio El Famila Sao Oferta por Santos Del Parma Cuidado El Parma Que viene a pescar Rechazar Tienes ganas de ver A Geraldinho Gaucho Hoy volvió a subir Otra historia Geraldinho Que está muy frío Ya os lo dije ayer Que solo sube historias Diciendo que o que llueve O que está muy frío Pues hoy tocó La de que está muy frío Que yo cuando lo vi Digo Pero Te cago con Dios Pero donde pensáis Que vienes chaval 4.000 y 2 millones Por el Pichichi Y botas de oro Hostia tú El Athletic Club Que quiera al Bacayonqui Se negocia Se negocia No, no Se negocia Se negocia No hay problemas Se negocia Proponemos nueva cantidad No está en venta Por lo tanto Vienes tú a por él Son 12 millones Ya está Se echó atrás Yo he derecho Sí Yo he derecho Bacayonqui Yo de ahí De la zona De la zona De un pueblo lindo Lo de Bilbao Oye Sí Para fomento Para no tener frío Allí Bacayonqui De Baracaldo Claro Claro Bueno Euros Sale para el Famicalizado Este Famicalizado Famicalizado Vale Pues ahora ya podemos fichar Podemos ir a por A por el Jordi Alba Por ejemplo Por Yuri Berchiche Yo pienso que Berchiche Yo pienso que Yuri Berchiche De rotación No estaría mal A no ser que tengamos Algún cantera No, espera Porque yo no mire Si tengo en la cantera Algún lateral Ahí Carrilu Derecho Barnes Solo tenemos a Esti Esti Guajín Esti ¿Será defensa O qué? Vale Tobetín 16 años ¿Qué cojones? Tobetín margen De mejora De la hostia Igual subo alguno De estos Y lucedo Pero no sé Si nos lo querrán Bacayonqui Tiene muchos Que suenen a Bilbo ¿Sí? Por cierto ¿Dónde pilló M.A.R. El jersey Y así Parecía El emperador Palpatine Si es unos cabrones Tío Dique el emperador Palpatine ¿Pero de dónde Le saca eso? Tienes un delantero Canterano De 65 Sí, sí Míralo aquí Varela Sí, sí Y un animal Este tío Y este Y otro animal También De hecho Déjame cambiar El entrenamiento Vamos a poner Pierna mala Y este Que pone El rendimiento Ofensivo Que este También Otro animal O sea Tenemos aquí Unos cuantos Buenos Muy buenos Incluso Ortiz A entrenar Ahí Rendimiento Venga Viendo Parker Parker Filigranes Tío Fijaos Las proyecciones Que tiene esta peña 92 90 y pico O sea Son la hostia Julian Ross Tú Pierna mala Hay los que Yo creo que Es que Algunos que Tendríamos que Subirlos Ya Para el primer equipo Pero bueno Vamos viéndolo Saca Ayuca O Milo Duda clave Igual se la pela Lo máximo Y saca tal El club brujas Ha mostrado interés En cesión De Cristian Vergara Vale Me parece Perfecto Pero sin opción De compra Cedio Gaspi El Parma El Parma Como rechazamos La oferta De Santos Nos viene a por Gaspi 7700 Nos dan 8 millones y medio Gente Y aquí pon que el valor Que puede ser Entre 4 y 7700 Que sepas Que sepas Que mi amigo Pablo Guti Y Panacea Del Balompié Son tus fans Número 1 En Twitter El Opi Pues me alegro mucho Y que lo sigan pasando bien Y que Ya saben PLM Y Pitu De liar El jugador más peligroso Del Zaragoza No sé A ver Mollejo nos jodió En la ida Yo que sé Tío O sea No tengo ni puta idea Sabes Pide 9 y medio Rasca 9 kilos Decís Intentamos los 9 kilos Uy Para para Buscamos los 9 kilos Por Gaspi 9 y medio Decís No sé si será mucho Pero bueno Vamos a probar 9 y medio Venga 8 y medio 9-2 9-2 9-2 Chaval Joder Si señor Si hombre Que vende a Lu Tío Es que tenemos mucha gente Maca Hostia 9.2 Milovanovich vendido Al famicalizado Plantilla Tenemos ahora mismo Más jugadores aquí Que su puta madre 50 jugadores Cuidado Cuidado Que fichamos al Yuri Berchicheo Para tener U de reserva O que Busquets Chaval 78 de media Busquets Con 33 de velocidad Grande Busi Vamos a pillar A pillar A este pavo Para tener U de reserva Es que no tengo Lateral izquierdo Y reserva Si se nos jode Ben Sebaini Y quedamos vendidos Rotación Vas a ser Manin Vamos a ficharte Por 3 años Hasta los 38 Un año Y los cojones Mínimo 2 Cláusula de 12 Perfecto Si me lleguen Y me suelten 12 kilos Por ti Es que vamos Perfecto Te has fichado Yuri Tenemos lateral Reserva Perfectísimo No va a jugar Prácticamente nada Pero por tener U No pasa nada No pasa nada Está bien Y Este que falla aquí ¿Quién es este? Fuera Messi Paco Torres Fuera también Burgués Estiqueo Renato Gómez Estique Observalo Tío Si es que lo tengo ahí No sé ni Cómo funciona Dani Vivian De Yangreu De Asturias Splits Pero te va a bajar De media y ritmo En nada Pero que no pasa nada Que no pasa nada Que lo dejamos Putuchil ahí Y que Y lo volamos Y solo por tener Alguien Por si necesitamos Un cambio Que no va a jugar Que ya lo sé Que no va a jugar Mirad a Van der Boer Ya subió dos puntos Moretti ya subió un punto Estipao sigue subiendo También Fokru ya subió un puntín También en el Empoli Es que Guillermo Yo no sé por qué Quedó tan estancado Guillermo De verdad os lo digo No lo entiendo No lo entiendo Tío ¿Por qué quedó tan pillado? Quedó pilladísimo Quedó pilladísimo Guille No me digas por qué El Figueredo Esti no nos va el panada Laurentino Vacallón Que sí Beck Que va a subir muchísimo también Vergara Que va a salir Cediu Pedrín se queda Andrade Tal 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 Esti tenemos que buscar Una cesión Esti pibe Lo tengo en venta Pero es que si no Voy a tener que despedirlo Velázquez Que lle Cristo Moleiro Almirón Orellana Mr. Bean Que lo tenemos en Cedibles También Ya está en 70 Mr. Bean Tío Es que menudo estias Estias subió un puntín En Miami Perfecto Perfecto Y si quieres entender Por qué no juega Paul Vete a Mario A verlos entrenar Y ya lo entiendes Que entrena de pena ¿No? Blasco o qué Es que quiero más novelo Porque Te envío un informe Sobre Abel Ruiz 80 de media Sin observar Este Pues obsérvalo Si no ¿Por qué está aquí? Yo no entiendo ¿Por qué está aquí? Diuf Es que yo aquí Aparecen unos jugadores Más random Este igual El Rigen de Neuer Va Espera a ver Que vamos a tener aquí Aquí Aparecieron ahora Cristo bendito Y la compañía Van Aparecieron Aquí Dioses del fútbol Tío Jodas Dubravka Chavales Mítico Dubravka Aquí Loftuschik Akechi en el Rangers Panagiotis Panagioto Panagiotis Panagioto Fastón Giorgio Cittadini Tenemos que ir a A meter pasta A algún jugador Tenemos que ir a meter pasta Mirad a Muni En el Leipzig Firmino libre Pero bueno Pero bueno Pero a ver ¿En qué momento me aparecerá aquí Firmino libre? Que antes no aparecía Mario Gotze libre Tú tú ¿Ves? Ahora que aparecieron Hardek Kevin Brown ¿Quién es este? Uno que estaba libre seguro Y cojonudo además Demuestra gran potencial No te digo yo Kevin Brown Este estaba libre fijo Luciano Longo Otro libre Bueno Esto sabéis lo que va a pasar ¿No? ¿Sabéis lo que va a pasar? ¿Queréis que os diga lo que va a pasar? Que llevo a partir pa puta cama Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Pa puta cama Así se deja Pa mañana seguir Con el salseo del mercado Cristo tiene pinta de mal ambiente Jódeme más Blasco Exactamente Amigos Muchísimas gracias por estar aquí Hoy hicimos dos directos Además tenéis Vídeo en Youtube De verdad que Agradecido Por Por todo lo que me apoyáis por aquí Agradecido por todo lo que Compartís Los que seguís el canal Los que os suscribisteis Hoy bueno Hubo cuatro suscriptores Muchísimas gracias Y ¿Te dejarías acariciar los mofletes En la cama por vacayonqui? Depende con qué parte del cuerpo Me los acaricie Eso sería así Eso sería así Dependiendo de la parte del cuerpo Sería mirado Nada Muchísimas gracias De verdad Que estamos aquí Poco a poco De putuchil tirando En Twitter En Instagram En Youtube Agradecido Y Y nada Que os dejo con quien me digáis Con quien nos apetece Que os deje por ahí A ver Venga Pedidme Raiz ¿Para quién queréis la Raiz? ¿Tenéis algún colega en directo? ¿Alguien que queráis ver? ¿Quién tenéis por ahí? A ver ¿Qué tal Spursito? A Siro ¿Decís qué tal Siro? Venga Pues os dejo con Siro López Y la preguntáis todos Por el Preguntáis si llevo un organismo vivo Dice Oye Siro ¿Tú consideras tú un organismo vivo? Oye ¿Es más de 4-3-3? O de Más de 4-3-3 Ponéis eso Oye Siro ¿Tú qué llevas? ¿Organismo vivo O 4-3-3? A ver qué dice Hasta mañana Hasta mañana